Reclamando la apertura del ex Centro de Estimulación Temprana, ahora TDI, único lugar en Moreno, es necesario para los pibes del distrito y hace mucho tiempo que esto tendría que haber estado finalizado y entregado. ¿Qué es el Centro de Estimulación Temprana? Bueno, atiende niños de 0 a 3 años que están en alguna situación de riesgo, es un convenio entre salud y educación, ese es el motivo por el cual queremos que entreguen el edificio que está aquí al lado del hospital que se inició en el año 2011 y que todavía no fue entregado. Este año el Centro de Atención Temprana, ¿cuántos años cumple? 25 y todavía estamos dando vueltas por todo Moreno. Hoy alquilan una casa quinta, ayer otra casa y nunca entregan el edificio que ya nos pertenece. Este predio que está alindante del Hospital Mariano de Luciano de Vega, el nuevo Moreno Antiguo, fue la locación más, durante más tiempo estuvieron en el Centro de Estimulación Temprana. Bueno, porque originalmente estaba el hospital, cuando se construyó este nuevo hospital nos dejaron afuera. El municipio cedió el terreno para construir este Centro de Atención Temprana y por eso queremos que lo entreguen. Nosotras atendemos 180 familias, las cuales ya tienen bastantes complicaciones de estar a las 4 de la mañana en los hospitales pidiendo turnos, internados en hospitales durante meses, nenes con tracheotomía, nenes con sonda y que tienen que incluso venir a reclamar por un espacio propio. Que cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. El intendente de Moreno que se haga cargo, los consejales, principalmente el consejo escolar, el presidente Gabriel del Río que estuvo en infraestructura, que hoy se haga cargo, que hoy venga él a poner la cara y explique por qué razón el edificio no se entrega. Este edificio que está acá alindante, ¿cuándo comenzó la construcción? ¿Cuándo se tendría que haber entregado? En el 2011 y eran 6 meses para entregar la construcción. Es un edificio que tiene las condiciones óptimas para que se puedan atender los nenes. El Ministerio de Desarrollo Social nos dio dinero para comprar material. Todo está amontonado en la casa quinta que nos alquilan, que se está gastando dinero también en eso cuando tenemos nuestro edificio propio. Chicos, 180, ¿docentes? Docentes somos 18. En estos momentos se están atendiendo en una casa quinta. En una casa quinta ubicada en la calle España 1144. Es decir, el acceso siempre a este predio es mucho más fácil que cualquier otro lado. El centro de estimulación tiene que estar ubicado en el predio del hospital, porque se hacen tareas conjuntas con pediatría, con neonatología, con nenes internados, con profesionales del hospital. Es el único lugar que le corresponde estar y por el cual vamos a seguir luchando para estar definitivamente acá. Pablo, ¿hay alguna comunicación con respecto a cuándo se estaría entregando el edificio? ¿Qué les dice? ¿Hay normativa provincial que avalaría la entrega del edificio sin terminar? Hace más de un año que este edificio está terminado a más del 95% y hay normativas provinciales que permitirían la entrega. Nosotros no entendemos por qué el Consejo Escolar no actúa, infraestructura no actúa, porque hace tres años de la construcción, hace un año que está prácticamente para ser entregado y se podría entregar. Estos chicos que tienen múltiples discapacidades no pueden estar en este estado que están y este es el lugar que tienen que estar ellos, así que bueno, lo que exigimos acá a las autoridades provinciales y las autoridades locales es que la entreguen inmediata y vamos a seguir luchando hasta lograrlo. ¿No tienen comunicación por qué no la entregan? Es que nosotros hemos hecho gestiones tanto acá a nivel distrital como en La Plata. En tres años te imaginarás la cantidad de demolizaciones que hicimos, entrevistas, y bueno, ya a esta altura no se puede esperar más, no se puede esperar más porque los chicos necesitan este lugar. Es su lugar, está prácticamente terminado y tendrían que estar acá los chicos funcionando en el hospital cerca de la Guardia de Pediatría porque son chicos con múltiples discapacidades, síndrome de Down, ciego, o sea, este es su lugar y tiene que ser entregado inmediatamente. Lombardi, ¿las instalaciones están a nuevo para que ustedes puedan desarrollar la tarea? ¿Tuvieron la oportunidad de ingresar al predio? Sí, nosotras hemos acompañado la construcción pensando los mejores elementos, los mejores espacios. La única dificultad es que faltan dos puertas corredizas que Infraestructura amortizó el gasto de los servicios de luz y de gas y dice que las puertas no las van a instalar, pero nos prometieron que con el fondo de escuelas, esto nos prometió Gabriel del Río, se iban a comprar las puertas, porque nosotras necesitamos espacios que sean amplios y también que sea determinada cantidad de espacio para que se puedan atender a todos los nenes. Gracias por ver el video.